Gracias, gracias por continuar con nosotros. Bueno, ayer informamos que los 500 jornaleros de San Quintín y sus líderes pues arribaron aquí a Mexicali en su protesta por lo que ellos consideran condiciones laborales injustas allá en los campos, no solo desde San Quintín sino desde Camalú ya hasta el Rosario en Baja California Sur. Estaba hoy aquí Juan Hernández y Fermín. Fermín Salazar. Fermín Salazar, ¿cómo estás Fermín? Mucho gusto, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Se vinieron desde allá por qué? ¿Hasta esta, hasta estas tierras donde ahora hace tanto calor, Fermín? Efectivamente, primero entregarles un saludo de parte de los más de 70 mil jornaleros que viven en San Quintín y ciertamente aquí arribamos en la capital del estado arribamos 500, 500 trabajadores en representación de los miles que se quedaron en San Quintín y ¿por qué venimos hasta acá en la capital del estado para todos los habitantes, para todo el pueblo de Baja California, les informamos que venimos con la finalidad de decir la verdad de lo que está sucediendo en San Quintín? Fermín, son 70 mil. Más de 70 mil jornaleros. Más de 70 mil. Más de 70 mil. Con todo y sus familias. Con todo y sus familias, sí, claro que sí. ¿Estamos hablando de cuánto? En toda, en toda la región de San Quintín. ¿Estamos hablando de qué? ¿250 mil, 300 mil con todo y sus familias? No, no, estoy hablando de la cifra de los trabajadores, pero sí. Sí, con todo y sus familias que pueden tener dos o tres hijos. Lo que pasa es que hay muchas familias que trabajan donde trabajan los hijos, trabajan los papás, los dos trabajan y por eso es que estamos hablando de 70 mil, o más de 70 mil jornaleros. Y estamos abarcando desde San Tomás, desde San Vicente, Punta Colonet, Díaz Ordaz, Camalú y toda la región, toda la región. Por eso estamos hablando de una cifra muy grande. Juan, los reclamos de ustedes son reclamos económicos, de salario, reclamos de seguridad social. ¿Por qué es tan difícil que se cubran estos reclamos en una zona como San Quintín? Bueno, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad que usted nos da aquí en la cabina. Y la verdad, en este momento estamos dando información a nuestra gente. La pregunta usted que me hace o nos hace es de que, por ejemplo, ¿por qué no tenemos seguros? O sea, pues la verdad, a los años que he estado ahí en el Valle de San Quintín, llevo 30 años. Tú me decías que tienes 30. 30 años. ¿Nunca has tenido seguros? No, nunca he tenido seguro. O sea, una vez los pinos me dieron seguro, pero pase. Tienes que ir a la oficina, pedir un pase para poder ir al seguro y atiende uno. Y después cuando pasa el día y si uno se enferma de noche, no puedo no agarrar pase. Y entonces de ahí, ya cuando uno sale nada más al rancho, ya no hay seguro. Entonces, en otros ranchos que trabajé igual, o sea, una vez trabajé en un rancho y le pedí seguro. Un año ya tenía trabajando y le dije, pues ahora sí merezco tener seguro social. Y me dice, patrón, ¿sabes qué? Pues no podemos darte seguro porque la verdad, este dice, pues, ni te vas a enfermar. Dice, pues, cada mes tengo que pagar dinero ahí y son dineros perdidos. Entonces, pues, no tiene caso, es mejor, pues... Oye, ¿y cómo son las instalaciones del seguro social allá? La verdad, instalación del seguro... ¿Tienen capacidad para dar seguridad social a 70, 80 mil trabajadores y sus familias? Creo que una vez que esté afiliado todos los trabajadores, todos los miles de trabajadores en San Andín, forzosamente va a ser necesario rehabilitar este nuevo módulo de instalación. Creo que tendría mayor personal, va a haber necesidad de mandar mayor personal como doctores, especialistas... A ver, pero hay un hospital allá de especialidades en San Quirio. Ya hay especialidades, pero a lo mejor va a ser necesario. ¿Por qué decimos que va a ser necesario? Porque muchísimos trabajadores que se enferman y como no están afiliados al seguro social, no son atentidos. ¿A dónde tiene que ir para ser atentidos? Entonces, van al... van muchos, van con doctores particulares, con doctores particulares o centros de salud que existen en la Afición de Guerrero y otras colonias donde está ubicado. Ahí va otra parte de la gente y lo demás, pues van ahí a buscar servicio de manera particular. Oye, dijo el gobernador que ya habían vuelto a los campos a trabajar. Lo dijo anteayer, se publicó por ahí en una... en algunas fotografías que habían vuelto a los campos ya a trabajar, que a lo mejor no era... que aparentemente había unas personas como ustedes, que son unos líderes que tienen intereses políticos, pero que otros ya están trabajando. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Le vamos a contestar la pregunta. Efectivamente, debemos de aceptar lo que está sucediendo en San Quintín. Ciertamente ya regresaron y regresaron miles de trabajadores a su campo de trabajo, pero bajo protesta. Y eso no lo dicen los trabajadores, ni a los patrones, ni al gobierno. Pero nosotros sí tenemos contacto con los compañeros, con representantes de cada una de las comunidades, regresaron a trabajar bajo protesta. Y todavía se mantiene plantones, no vamos a decir un grupo muy grande, pero se mantiene todavía seis lugares estratégicos donde la gente está hasta ahorita. Hasta ahorita, y ahí está, la gente está dispuesta. Y esto de que haya aceptado ese porcentaje del 15% no es aceptado. La gente está dispuesta de seguir luchando, pero por necesidad, por necesidad de atender la familia, por todas las necesidades, ciertamente sí están trabajando, pero bajo protesta. Si ha hecho declaraciones el gobierno del Estado, que todo ya volvió a la normalidad, si así fuera, no tendríamos por qué venir acá. ¿Y cómo vamos a traer 500 trabajadores? ¿Cómo van a venir 500 trabajadores si todo ya estuviera de acuerdo? Ahora, ciertamente se aproximan las fechas electorales y esta fecha, el levantamiento o el paro laboral inicia el día 17 de marzo. Mucha gente pensará que, bueno, pues tiene apenas 15 días y qué casualidad que ahora que viene el tiempo electoral y empieza a gritar. No, este documento, tenemos un documento que fue entregado al gobierno del Estado desde el día 15 de octubre de 2014. Tardamos medio año. ¿Qué decía ese documento? En ese documento que giramos al gobierno del Estado, es donde, punto número uno, revocación, revocación al convenio, convenio que firmaron los sindicatos CTM y la Cron con las empresas. Y ese contrato que firmaron, ese contrato lo firmaron a las espaldas de los trabajadores, sin que los trabajadores se dieran cuenta que hay un sindicato que debe defender a la clase trabajadora. Pero más bien, esos sindicatos protegen los intereses de las empresas. No son sindicatos que verdaderamente... Son sindicatos ya a respuesta. Exactamente, eso. No quise decirle eso porque a lo mejor el público va a decir, bueno, ¿por qué dice el sindicato Charro? Pero ese es el sindicato Charro que protege a las empresas, no a los trabajadores. Juan, hay quienes dicen que ustedes les pagan un sueldo, que los pinos, por ejemplo, les pagan 130 pesos, y que de ahí, de lo que es un sueldo base, ustedes ganan a destajo. ¿Es cierto esto o no? Bueno, Rancho Los Pinos paga 120, a lo mejor 130, pero trabaja 9 a 10 horas, 9 a 10 horas para ganar esos 130 pesos. Pero no es que a destajo ganes, a lo mejor 130 y ganes más con eso. Lo que hace el Rancho Los Pinos es que le da una cierta cantidad de botes de tomate. Es como decir, ¿sabes qué? Te voy a dar unos 45 botes de tomate para que si tú lo haces 35 botes, ya ganas tu día. Y ya de 35 botes para arriba, otros, un peso, cada bote, dicen, ¿no? Pero, este, casi todo el tiempo paga 130, pero la gente tiene que trabajar de 9 a 10 horas para ganar 130. Entonces, ya hablando de ahora sí, de lo que es la mora de fresa, eso sí, por contrato, sí, ahí sí, desde temprano entra la gente de Piscada Fresa, y a 10 pesos, 11 pesos, 12 pesos lo que paga la caja de fresa. Y la mora, 14 pesos, pero de hace mil, no, 2001, 2001, hasta ahorita tiene 14 años y no ha habido aumento, nada. Y la mora son muy caras, la mora vale dólares, y no hay otra fruta más cara que la mora. Pero, 14 pesos de 2001 hasta 2015, no ha habido aumento, nada. ¿Por qué ha sido tan difícil ponerse de acuerdo con los patrones de allá? Es que, mira, yo digo eso porque soy de ahí, de ahí trabajé, y yo he hablado con patrón. Le digo, mira, por lo menos aumentar a dos pesitos, lo que es justo, le digo, porque pues también usted sabe que, yo sí personalmente hablé con patrón, usted sabe que las frutas son caras, y yo creo que también usted sabe muy bien que vale. Y yo creo que también es justo de que usted aumente otros dos pesos, porque ya tiene años que no ha aumentado. Y cuando digo eso, no, les caigo bien mal al patrón, ¿sabes qué, Juanito? Todo. La verdad, tú quieres ser político, dice, y no, aquí no queremos político. ¿Sabes qué? Si quieres ser político, mejor ábrete, porque tú vas ahora sí a meter mala idea a la gente, y no quiero eso, así de que, si quieres trabajar, calladito. Vive mal, la gente es en San Quinto. Claro, claro, y este, queremos precisar muy bien para el todo, el pueblo que nos están mirando a estas horas de la noche, y cuando dicen que si hay alguna empresa, algún patrón que paga 100 pesos o 120, ese salario está incluido todas las prestaciones. Si fuera un salario base, más las prestaciones que le corresponden de acuerdo a ti. No, no, a mí me dicen que es un salario base y que luego viene lo que ganan a destajo. Si fuera un salario base, lo entenderíamos como un salario de acuerdo a las horas de trabajo, más las prestaciones, entonces aumentaría, pero en este caso de 100 pesos están incluidas todas las prestaciones, están incluidas todas las prestaciones y además hay una desigualdad de salario. Hemos dicho en todos los medios que hemos estado, que el trabajo igual debe ser salario igual. Trabajan las mismas horas, vamos a hablar de 8 horas. En una empresa donde hay trabajadores que están piscando tomate, tomate están piscando aquí, y en la otra empresa también están los trabajadores piscando tomate, 8 horas. Entonces, es el mismo trabajo, pero hay una diferencia de salario. Entre una empresa y otra. Entre una empresa y otra. Ahí es donde estamos reclamando, y es una demanda justa, porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no puede... A ver, por ejemplo, en Los Pinos te pagan un salario y en otra empresa que también es de tomate, otro. Otro, así, hay diferencias, hay diferencias. ¿Y qué estamos proponiendo nosotros? La homologación del salario para los trabajadores. Hay un solo agricultor que decíamos en la mañana y en otros medios, que hay un agricultor, el más pequeño, el más reciente. Y ese agricultor llegó en la mesa de negociación ante todas las autoridades que estuvimos ahí en la mesa, diciendo, yo soy un empresario pequeño, yo soy un pequeño agricultor, con las ganancias de la mano de obra de los trabajadores, con eso les pago los 200, pago 20 pesos por caja de fresa. Pero el problema es de salario, es de ponerse de acuerdo con los patrones, es de seguridad social, es de abusos sexuales, porque ustedes han dicho que hay abusos. Sí hay, sí hay, ¿por qué? Porque los mayordomos generales y el mayordomo del surco se aprovechan, se aprovechan nuestras paisanas, hay hermanas... Y no hay demandas, no hay denuncias. Mira, yo le voy a decir, hay porque los mayordomos se aprovechan porque mis hermanas, mixtecan, zapotecan, criqui, cualquiera trabajadora, se abusa. ¿Por qué? Porque mis compañeras no saben defenderse, aunque ellas quieran defenderse y dicen, ¿sabes qué? Tantizo, si le dices algo o me demandas, ya no va a haber trabajo para ti. Entonces, con esas amenazas que hace, la mujer queda calladita. Y la verdad, eso es muy triste, el problema es que hay en el Valle San Quintín. Y por eso nosotros, como ahora sí, alianza de organizaciones... Pero, oye, ¿por qué no los apoya la alianza para denunciar? A eso estamos, a partir de todo este trabajo que hemos venido realizando, ahora sí se van a poner las denuncias. Entonces, logramos establecer un acuerdo en la mesa de diálogo, donde estamos comprometiendo la Secretaría de Previsión Social para que esté al tanto de dar seguimiento. Y luego, y sobre todo, la instalación de un módulo en dos hospitales, uno que está en la Vicente Guerrero, otro que está en San Quintín. Ahí se van a poner las quejas y las denuncias. Pero por temor, muchas mujeres por temor de ser despedidas de su trabajo, por muchas cosas, no se animan. Pero ahora, la alianza de organizaciones, vamos a estar... Oye, es que si tú denuncias a alguien por este tema, bueno, sería un gran escándalo. Claro, claro, pero necesitamos los elementos, es celo, estamos sensibilizando a la gente para que no tenga miedo a poner las denuncias. Si es verdad, de lo que es el hostigamiento sexual, es el acoso sexual, violación, todo, todo, entonces necesitamos elementos. Tampoco la alianza de organizaciones va a inventar, sino que necesitamos elementos para decir, vamos a denunciar este mayordomo, o este patrón, o este trabajador, por los atropellos que se están haciendo con la gente. Juan, ¿hay todavía trabajo infantil allá o no? Trabajo infantil, o sea, los jóvenes de 14 años, 15 años, sí están trabajando todavía. Pero niños no. Niños de 12, 13 años no. Porque antes esa era la queja, que había niños que iban a trabajar y que los mismos, así se les llama, los mixtecos los llevaban porque era una costumbre familiar llevar a trabajar. Sí, me acuerdo que estamos hablando del año 85 a 87, 88. En tiempos de Xicotenca le iba. Yo vi que sí había niños de 10 años que trabajaban en el campo. ¿Ya no? Ahorita ya no. Yo en ese tiempo miraba a las mujeres así con su bebé cargando un rebozo sin espalda y así iba a trabajar, ¿no? Pero ahorita ya no hay eso, ¿no? Pues la verdad sí, el único que hay ahorita sí es que no se han respetado los derechos de los trabajadores, ¿no? Y a eso estamos, ¿no? Y nosotros como alianza de organizaciones queremos ahora sí mejorar la vida de los trabajadores, ¿no? Y que se respete su derecho y que tenga un salario justo pues para poder sacar la familia adelante. Ustedes se llaman la alianza y ya a nivel internacional se les conoce como la alianza. Así es. Sí es. Internacional, ¿eh? Porque lo reconocen. En Estados Unidos. En los Estados Unidos. ¿Y qué espera la alianza? Lo que espera la alianza es mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores. Somos mexicanos, merecemos un trato digno, un trato justo, un salario justo por la mano de obra. Le hemos dicho que la mano de obra barata pero deja ganancias y hace crecer parte del desarrollo de aquí de Baja California. Es tan importante la mano de obra porque el producto que sale en cada campo agrícola son productos que son exportados a otros países. Entonces queremos que los patrones sean más sensibles y que pongan los ojos a sus mismos trabajadores con un mejor salario para tenerlos a gusto. Un acuerdo entre trabajadores. ¿Puede darse un acuerdo entre trabajadores y patrones? En un buen entendimiento, en armonía, en concordia. Ese es lo que estamos proponiendo. Si hay mayor producción en un campo agrícola, pues lo lógico es que los patrones sean más sensibles, paguen mejor a sus trabajadores y todo trabajar en armonía. Porque eso es lo que queremos, vivir en armonía, vivir con tranquilidad. No es su fin, obviamente, destruir las fuentes de trabajo. No, 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 al contrario. Yo me imagino lo que pasaría si San Quintín se queda sin las fuentes de trabajo. No, al contrario, al contrario, producir más para generar más empleo. Y que se les dé mejor salario. Y que un mejor salario, un mejor trato y viviríamos mejor todos. En San Quintín hay un problema serio de infraestructura. Les decía lo del seguro social, lo de los servicios médicos, lo del agua, por ejemplo. No hay agua en San Quintín. Mira, yo quiero decir algo sobre el tema del agua también. Fuimos nosotros. Fuimos nosotros. La alianza de organizaciones. Mira, yo le voy a decir, cuando nosotros todavía no empezamos a trabajar, teníamos nada más 18 a 22 litros de agua por segundo. Y para llenar tres tampos de agua, tenemos que desvelar toda la noche. Porque hay unas gotitas y ahí desvelamos toda la noche para poder llenar tres tampos de agua de 200 litros. Y por esa razón, el Grupo Alianza empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar el día 2 y 3 de junio de 2014. Ahí fue donde nosotros trabajamos duro también. Y logramos. Ahorita tenemos más de 71 litros de agua por segundo. Y fue el trabajo del Grupo Alianza. No fue el trabajo de ahora sí que digamos gobierno del estado o que digamos diputado local. ¿Y cómo lo consiguieron, Juanes? ¿Por qué? Porque nosotros vimos, vimos y todo tiempo, los años que he estado ahí en el San Quintín, siempre he tenido esa esperanza, esa fe a los diputados, el gobierno del estado, para que ahora sí se pusiera a trabajar, preocupada por la gente, el pueblo, ¿no? Para que tuviera líquido por el agua, ¿no? Porque el agua es vida. Pero vimos que no hubo trabajo del gobierno del estado. Por eso nosotros como Grupo Alianza empezamos a trabajar. Si no vamos a hacer nada, pues nunca se va a reconocer nuestro derecho. O sea, dio resultado ese trabajo que hicimos el 2, el 3 de junio de 2014. Dio resultado. Ahorita toda la comunidad tiene agua ahorita. Por lo menos cada tres días, ¿no? Pero sí tenemos agua ahorita. Pero fue el trabajo... La almacenan ahí en los... Sí, pero fue el trabajo del Grupo Alianzas. No fue el, ahora sí que digamos, la voluntad del gobierno del estado. Y en este caso también, tenemos 14 años recibiendo 100, 110, 120 pesos. Y por eso, 14 años, no ha habido un aumento de 2 pesos, 3 pesos, o cada año que se aumenta un poquito. Se hubiera aumentado poquito a poquito. Ahorita no estuviéramos aquí con ese problema, ahorita estuviéramos a gusto trabajando, no había ningún problema. Pero aquí vimos que ahora sí, 14 años que nos hemos dejado y el gobierno del estado no se preocupa por los trabajadores. Y el gobierno del estado sabe muy bien que sí, sí, cae dinero, hay dinero por la mano de obra de los trabajadores. Pero ahorita dice el gobernador, se está perdiendo 30 mil millones de pesos ahorita, cada día. Pero, por eso, o sea, sí sabe que sí, la mano de obra de los trabajadores, sí, sí, hay dinero, pues. Sí, 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 produce, pues, hay desarrollo por las manos de obra de los trabajadores. A ver, se quiere limitar que atrás del movimiento hay intereses políticos, hay intereses electorales, que hay mano negra, que ustedes alguien los manipula, que los controla, que ahí los trae alguien que no se sabe quién es. Entonces, que a quién maneja el dinero, que a quién les paga los camiones, que a quién se los trae para acá. Nosotros se lo vamos a decir. Nosotros tenemos las facultades de los compañeros para informar veraz y de manera objetiva. Aquí, ciertamente, se está aproximando el tiempo electoral. Decirle a todo el pueblo de Baja California, no hay ninguna mano negra que esté metido en este movimiento social. No hay ningún político de cualquier color que esté metido en nuestro movimiento. No hay. No hay. No hay ninguno. Consideramos capaz, con el conocimiento que tenemos, nos sentimos capaces de dirigir un movimiento nuestro, un movimiento de trabajadores. De la alianza. De la alianza. Exactamente. Entonces, la alianza de organizaciones no permite, no vamos a permitir que esté algún político atrás, financiando, apoyando. Ni apoyan a izquierdas, ni a derechas. No, no aceptamos. No aceptamos ni derecha ni de izquierda. ¿Por qué? Porque no queremos que el día de mañana sean ellos los que se avance de este movimiento. ¿Qué estamos haciendo por decir ustedes? Ustedes nos dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Quién maneja los recursos? ¿Cómo vienen? Afortunadamente, cuando hablamos de miles de trabajadores en San Indien, con la aportación misma de los mismos trabajadores, yo copiero cinco pesos, yo copiero seis pesos, hay una comisión de compañeros. Hay una comisión que se encarga de la administración, de ese apoyo. Parece poquito, pero de tantos, ahí está. Y no se ocupa. No ocupamos ni un peso de los políticos para que el día de mañana digan que, pues, por ello estamos acá. No. Y ninguno de nosotros, de los que estamos al frente, ustedes lo van a ver en los medios. No va a salir nuestro nombre para ser candidato. No aspiramos a eso. Tú, Juan, sigues trabajando en el campo. Sí, todavía soy jornalero yo, ahorita. Yo soy profesor de primaria, pero conozco, tengo familias trabajando y eso, y fui trabajador del campo durante mucho tiempo, en los tiempos de vacaciones salí a trabajar. Por eso conozco el trabajo del campo y ahora, con ese conocimiento que tengo, eso me fortalece para ayudar a nuestra gente, a los trabajadores, porque yo miro. Tú eres maestro bilingüe. Yo soy maestro bilingüe. ¿En qué idioma? Yo soy mixteco, hablo mixteco. Lo hablo y lo escribo. Yo hablo triqui bajo. ¿Qué es lo que se espera de esto, Juan? O que, incluso que Israel, este, principal productor de fresa, de cebolla, uno de los principales productores de tomate, de pepino, de col, de Bruselas, puede llegarse, digo, se debe llegar a un arreglo, creo yo, al final de esto. Claro, claro que sí, por eso yo hablo de sensibilidad de parte de los patrones y también de parte del mismo gobierno para su intervención. Ahora, no es únicamente que se llegue al acuerdo económico, sino que el Seguro Social, por ejemplo, les pueda prestar servicios a todos, porque las instalaciones que conozco no está para prestarle, por ejemplo, servicios a todos. Se necesita agua, se necesita infraestructura, se necesitan carreteras, o sea, se necesita un plan más allá de resolver el problema salarial, ¿o no? Para allá vamos, para allá vamos y ciertamente con el delegado, el delegado del Seguro Social que estuvo en la mesa de trabajo, también tiene un gran compromiso. Se comprometió la instalación del módulo que ya había mencionado y ya está instalado uno en la Cárdenas. Porque Juan me decía que tiene dos hijos en la escuela. ¿Cuál es la esperanza de ellos? ¿Qué están estudiando? Ahorita tengo dos estudiando primarias y mi esperanza es de que ahora sí, si mejoráramos un poquito, ahora sí, lo que es salario, ¿no? Junto con el gobierno y con los agricultores, si ganara un poquito mejor, yo creo que ahí voy a dar mejor estudio a mis hijos. Y tienen que ser por lo menos licenciados, Juan. Sí, eso es lo que he dicho, mis hijos, yo de verdad, y lo digo, una de mis hijas y de mi hijo, uno decía, y le pregunto, ¿verdad? Digo, mi pequeño, le digo, ¿qué vas a hacer cuando estés grande? ¿Ligenciado o maestro o qué quieres del ingeniero? Y yo voy a ser licenciado. Ojalá, le digo, yo quisiera que llegaran mis hijos al licenciado, ¿no? Porque la verdad, tristemente, con 120, uno quisiera, a veces, los niños se van a la escuela débilamente por mal comido o no podemos dar mejor comida a nuestros hijos. Póngale el micrófono al doctor. El doctor César González hace muchos años prestó su servicio social en San Quintín y me comentó, pues, de muchas de estas historias que él conoció por allá. ¿En dónde trabajaste? A ver si me dan un micrófono ahí para César. Él prestó su servicio social allá en San Quintín y me platicaba hoy en la mañana, después de que platiqué con ustedes, de muchas de las carencias, de los problemas. Pues, pásale César, aquí siéntate, aquí te hacemos un campito, como luego se dice, de desnutrición que vio en San Quintín. Este, bueno, estoy esperando aquí a César. César, César estudió luego en Barcelona, su... Doctor, su maestría. A ver, platícanos de San Quintín. ¿En qué año estuviste? En el 2004 estuvimos allí en San Quintín, presentando los servicios médicos de cirugía. ¿En dónde? ¿En qué hospital? Fue en... en mero San Quintín, fue por parte del Seguro Social. Ahí realizábamos las cirugías, las... incluso cuando no estaba la ginecóloga, hacíamos las cesáreas, hacíamos apendicitis, apendicectomía, cirugías de las apendices. ¿Y para cuánto, este, derechohabiente tiene capacidad ese hospital del índice? Bueno, en aquel entonces tenía una capacidad, pues, total, prácticamente para todos los pacientes que, sobre todo, de urgencias. Ahí en esa carretera... ¿Cuántos? Pues, prácticamente, ¿qué serían? Como unos... tenía un promedio de camas de hospitalización, entre ginecología, cirugía y medicina interna, como unas 20, 25 camas. Estas mucho más para 70 mil trabajadores y sus familias. Va creciendo el número de habitantes. Más de... 300. Sí, en aquel entonces... ¿300 mil es? No, digo, va creciendo el número de trabajadores y de habitantes también. Pero me contabas hoy de la desnutrición, ¿qué es lo que me platicaba? En aquel entonces me tocó ver todos los tipos de desnutrición que uno, pues, en los libros, pues, solamente los ve y uno piensa que solamente en ciudades o países, más bien, lejanos, se pueden encontrar en África, por ejemplo. Pero aquí, aquí la encontramos, tristemente, el tipo de desnutrición, muy características, el tipo Kvacharkov, el tipo marasmático. Son pacientitos que tienen un estómago muy, muy distendido por la pérdida de proteínas. Hay unos pacientitos que están muy consumidos, el músculo pegado al hueso. Esos tipos de pacientes los conocí yo ahí, tristemente. Pues, no se tiene que ir uno, pues, muy lejos para poder conocer este tipo de pacientes. Bueno, no se puede uno ir muy lejos para ver este tipo de cosas, de realidades tan tristes como dice César, ni tampoco para ver los mejores ranchos del mundo techados, como son los pinos, de 600 hectáreas, ¿no?, de techo. Sí, sí. Como los mejores que hay en Israel, por ejemplo. Y como le dije, la mañana es que Rancho Los Pinos, el año 85, cuando yo llegué, tenía nada más dos troquecitos y un camión nada más. Y vi cuando creció Rancho, el año 94, llegué a saber que compraron 30 trailers, nuevecitas. O sea, Rancho crece rápido y cae dinero porque crece. Y si no cayera dinero, pues, no va a crecer, ¿no? Y cada rancho que yo veo, porque llevo 30 años y conozco todos los ranchos que hay ahí, yo veo que su crecimiento es rancho. Y por eso, si el patrón tuviera corazón ser humano y dijera, ahora sí, esta gente me ha ayudado a mí crecer en mi rancho, voy a ayudar a mi gente. ¿Por qué? Por la mano de obra de ellos, ha crecido en mi rancho. Y así como usted dice, llegar a un diálogo mis trabajadores y yo, pues, somos iguales y todos tenemos derechos, ¿no? Voy a dar seguro a mi trabajador y, pues, mejor sueldo para que, ahora sí, para que pueda sacar a sus hijos adelante, dar educación a sus hijos, ¿no? Pero no, no piensa de esa forma. Y yo, de mi parte, ser honestamente, yo creo que no tiene corazón ser humano. No siente ese dolor que tiene el trabajador, como dice el doctor, ¿sí? El niño es mal comido, no tiene zapato así, camina su piecito así en la tierra. Y así, mal vestido, mal comido. La verdad, da tristeza ver eso. Yo digo, yo tengo a mis dos pequeños ahorita en la escuela y yo trato de, ahora sí, de ser mejor para mi hijo. Pero, ¿cómo voy así si no gano mejor? ¿Cómo voy a alcanzar esos 120, 100 pesos, 110 para comer mejor a mis hijos? ¿Cómo voy a comprar un uniforme, un zapato mejor con ese dinero? Pues no alcanza, pues, no alcanza. ¿Por qué? Porque la canasta básica está hasta el cielo y lo que es salario mínimo está hasta el suelo. ¿Cómo va a alcanzar? Por eso nosotros, como ahora sí, Grupo Alianza de Organizaciones, nos hemos parado ahora sí para defender nuestro derecho a nuestros hijos, a nuestros nietos que vienen atrás de nosotros. Si no hacemos eso, a lo mejor otros 20, 30 años sería peor todavía para nuestros hijos. Juan, tú te vas a quedar a vivir ya en San Quintín. Y yo creo que ahí me quedé porque me vine de 20 años y ahorita tengo 30 años. Ahorita voy a cumplir 50 años en el mes de octubre. Y así de que ya soy de Baja California, ya no soy de Oaxaqueño, ya. Y por eso digo ahora sí, tengo que hacer algo para mis hijos, para mis nietos. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí presentando esta visión de lo que es lo de San Quintín. Aquí les hemos presentado, yo he defendido al Valle San Quintín por la tecnología, por el uso del agua, por la producción, creo que es un gran ejemplo a nivel mundial. Y ojalá que haya un arreglo, un buen arreglo entre los trabajadores y patrones, que creo también que no es solo el arreglo entre ustedes y ellos, sino que tiene que haber una mayor inversión de desarrollo, de infraestructura, de llevar agua a San Quintín, de llevar mejor infraestructura, mejores servicios de salud, mejores escuelas y quizás otro tipo de empleos aparte de la agricultura. Pues muchas gracias. Este es lo que nosotros queremos vivir mejor, que todo el pueblo de México vivamos mejor y vivamos en armonía con los demás habitantes, el resto de la población. Y también aprovecho la oportunidad de felicitar y agradecer profundamente a todo el pueblo de Baja California en los recorridos que hicimos desde el municipio de Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate y aquí, ni se diga. Toda la gente se ha solidarizado con nosotros en cuestión alimentaria. Por eso hablaban de recursos hace rato, pero hay mucha gente que tiene un corazón noble, un corazón solidario y nos han apoyado. Y nuestro agradecimiento, la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatal y Municipal por la Custidia Social, agradece profundamente al pueblo de Baja California y en especial aquí en Mexicali. Todo el apoyo que nos han brindado para nosotros. Profesor. Muchas gracias, muy amable. Juan, muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado aquí para ahora sí dar información a nuestra gente. Yo igualmente quiero decir que estoy muy agradecido con todos nuestros hermanos de aquí de la ciudad de Mexicali. La verdad, estamos muy contentos porque no ha faltado alimentos, son alimentos agradables. Oye, qué bueno que ya les pusieron los baños. Sí, la verdad, sí, muchas gracias. Porque hoy en la mañana me decían que nomás había uno. Sí, había uno. No, ahorita ya. Ahorita tenemos ya. No, ya, ya pusieron una, como una carpa, metieron una manguera para bañarnos. Ahí me bañé yo y ahí me viene. Sí, qué bueno. Ahorita ya vengo bañado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a cortar, regresamos. Muchas gracias. Gracias, doctor.